Andar de turista por la vida es muy agradable, pero soñar en convertirse en un empresario del turismo puede ser mucho más apasionante. Claro, porque una carrera con tanto potencial de desarrollo en nuestro país requiere personas creativas e innovadoras como tú, capaces de gestionar ideas nuevas y de estudiar su factibilidad. En ese sentido, la Universidad del Pacífico combina perfectamente en una formación en terreno con los conocimientos comerciales del mercado del turismo. Comienza a vivir esta aventura profesional que te llevará a superar tus metas personales. Ven a conocer la carrera de Ingeniería en Gestión Turística. Ingeniería en Gestión Turística de la Universidad del Pacífico. Admisión 2014. Te validamos.